Reacción ex presidente Iván Duque a través de su cuenta de dx arroba Iván Duque. La intervención de la DPS Sáblita es una de las mejores instituciones del país se asemeja a una expropiación. La asfixiaron para detonar la crisis y pasar los usuarios a la nueva DPS controlada políticamente por el gobierno. Esto es una intimidación al sector salud en medio de la discusión de una reforma inconveniente. Las cortes y los organismos de control deben parar este grave precedente, que a su vez es una amenaza a la libertad económica y, por ende, a la democracia. Cerrar EPS de mala calidad y fomentar el traslado responsable de usuarios a la buena calidad fue una política que asumimos con éxito en nuestro gobierno. Nunca la intimidación ni la expropiación de los buenos gestores de la salud. Gracias. 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 Gracias.